Os dan estas cinco especies químicas A612 B1632 con carga menos 2 C614 D1532 y E1918 ¿Qué es el número atómico? Menos más ¿Qué es el número másico? Vale Entonces En este tengo que el número atómico que se representa por Z es 6 y el número másico que se representa por A es 12 ¿Cuántos protones tiene este átomo? Ella ¿Vale? 6 Neutrones No 12 neutrones no tiene El número másico que es este el número de protones más el número de neutrones y el número másico es la suma Entonces ¿Cuántos neutrones tiene? ¿Por qué? Porque 12 entre 6 12 entre 6 Vale ¿Y cuántos electrones tiene? Todo átomo neutro tiene el mismo número de protones que de electrones Te digo lo mismo que le he dicho a este Mírame Lo que te explican un día es para que te lo aprendas ese día y para que te lo aprendas tienes que hacer un esfuerzo de voluntad Es un acto volitivo Yo quiero hacer algo y lo hago Y si no te lo aprendes o no te lo has aprendido todavía es porque tú no has querido Porque tiempo has tenido y oportunidad has tenido Tienes que pensar que te lo tienes que aprender Y que retrasar el momento ese que tú piensas que es de sufrimiento lo único que te va a traer es más sufrimiento Porque cuanto más tarde te lo aprendas más exámenes vas a tener que hacer Cuanto antes te lo aprendas menos vas a tener que hacer ¿O no? Si no te lo aprendes para este examen te lo aprenderás para el otro y si no para el año que viene Y si no cuando tengas 30 años Pero te lo vas a aprender Vamos, no sé que te toque la lotería Venga, este El número atómico es 6 El número másico es 14 ¿Cuántos protones tiene? Neutrones ¿Ella? ¿Electrones? Bien Número atómico 15 Número másico 32 ¿Protones? Neutrones ¿Cuántos es 32 menos 15? ¿Y por qué no me lo has dicho antes? ¿Cómo? ¿Cómo? Electrones Z19 A18 ¿Cuántos protones tiene? ¿Y neutrones? ¿Cómo? No puede tener menos un neutrón Por eso en el enunciado te pone ¿Hay alguna especie que sea imposible? Sí Esta Si tiene 19 de número atómico Tiene que tener como mínimo 19 protones Si tiene 18 es que no Le falta Esta es imposible Y ahora esta Número atómico 16 Número másico 32 Número de protones Neutrones Neutrones Y electrones No No ¿Cómo se calcula el número de electrones? Ya lo dijimos el otro día Había átomos Que por lo que sea Tienen carga positiva o negativa ¿Vale? Entonces para calcular el número de electrones Yo sé que si es neutro El número de protones es igual al número de electrones Pero si no es neutro El número de protones nunca cambia Puede haber más electrones Si hay más electrones Tiene carga negativa Y si hay menos electrones Esto es como la suma Menos por menos más Tiene carga positiva Entonces El CL menos El CL Tiene 35 No 17 protones Si tiene 17 protones Y tiene Una carga negativa ¿Cuántos electrones tienes que tener? Para que te de menos uno Los protones tienen carga positiva Y los electrones carga negativa Para que te de menos uno ¿Qué número tiene que haber aquí? La carga es el número de protones Que tienen carga positiva Menos el número de electrones Que tienen carga negativa ¿Cómo? Habla Equivócate Me da igual Di algo Dos no Si tiene dos electrones Tendría 17 positivas Menos dos negativas Tendría 15 positivas Y aquí no tiene 15 positivas Otra opción 15 No Porque si tiene 15 Tiene 17 positivas Y 15 negativas Da más dos Y aquí dos tiene más dos Aquí tiene menos uno Sigue probando Nos podemos ir aquí hasta las 3 de la mañana A probarnos Número Hasta que te des cuenta Fak yeah Venga Sodio El sodio tiene ¿Qué tiene? 11 protones El sodio tiene 11 protones Si tiene una carga positiva ¿Cuántos electrones tiene que tener? No Porque si tiene 12 Me queda 11 menos 12 Que es menos uno Y no tiene carga menos uno No es negativa Es positiva 13 No 11 menos 13 Es menos dos No tiene menos dos Carga negativa Tiene más uno ¿Estás probando O lo has pensado? Este sería que era Electrono menos protones No Protones menos electrones El calcio Tiene 20 protones ¿Cuántos electrones tiene? Si tiene una carga positiva Uy El calcio son dos más Perdón ¿Cuántos tiene que tener? Bien Y el oxígeno que tiene 8 protones Para que tenga dos cargas negativas ¿Cuántos electrones tiene que tener? Y el B Que tiene 16 protones Y tiene dos cargas negativas ¿Cuántos electrones tiene que tener? Identifiquen los isótopos Y los iones Los iones son los que tienen carga ¿Vale? Y los isótopos de un elemento Son modelos que tienen los elementos Por ejemplo El cloro Tú te lo encuentras en la naturaleza Con dos modelos Uno que tiene 35,70 Y otro que es 35,72 Entonces Los isótopos tienen El mismo número de protones Pero distinto número de neutrones Los neutrones no influyen en la carga Solo que son un poquito más pesados Algunos isótopos Son un poquito más pesados que otros Entonces aquí Hay dos elementos que tengan El mismo número atómico Y distinto número másico ¿Qué dos elementos tienen El mismo número atómico? ¿A, B? Sí El cloro y ¿A, B? La C y el A El C y el A Estos dos son isótopos Del mismo elemento ¿Por qué? Porque tienen el mismo número atómico Es decir Son el mismo elemento Pero este tiene 8 neutrones Y este tiene 6 neutrones ¿Vale? Ya está El C y 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 el C